Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 11. Bienvenido de nuevo. Queridos lectores. Bienvenidos a otra entrega del profesor Tosaka en Beacon Academy. Espero que lo disfruten. Shiro Kuroemiya. Capítulo 11. Bienvenido de nuevo. Soy Lisa Lavender de Vale News Network, trayendo la última actualización sobre el incidente de desnudez de Patch, informó Lisa Lavender, presentadora de noticias de Vale News Network, VNN. Les traemos una novedad impactante. Recientemente, una mujer se entregó a la policía y confesó que los perpetradores eran falsos y que se hizo pasar por ellos para vengarse. Aquí hay una grabación de su declaración pública antes de entregarse. Depende de la policía. La pantalla cambió para mostrar a una mujer joven frente a la comisaría. Yo, Wilka, me disculpo con Taiyang Xiaolong y Crowbranwen por mis acciones engañosas que los hicieron acusados de los crímenes. Indecencia pública y desnudez que nunca habían cometido. No debería haber usado mi apariencia para imitar su apariencia, dijo la joven mientras se inclina ante la cámara. Se puso de pie y sus ojos se iluminaron con furia ardiente. Pero me arrepiento de haber pretendido ser Raven Branwen para arruinar su reputación. La pantalla volvió a mostrar a Lisa. Más tarde, el abogado de Wilka anunció que su cliente tenía una enemistad de sangre con el infame líder criminal de la tribu Branwen. Una enemistad de sangre que había resultado de que la tribu Branwen asaltara una pequeña aldea y provocara la muerte de la familia de su cliente. Salem comenzó a ignorar las noticias ya que comenzó a repetir la misma información que se había dado en las últimas horas. ¿Qué estás haciendo Ospin? Salem dijo distraídamente mientras golpeaba con el dedo su trono. ¿Por qué Raven reveló que ella era Maiden? ¿Estás planeando algo y tratando de incitarme o Raven ha cometido un error por descuido? La reina Grimm se conectó a la vasta red de sus clones y Grimm diseñó para actuar como computadoras biológicas. Reunió toda la información que tenía y los sometió a innumerables estímulos. Esta era una de las razones por las que ella siempre había estado por delante de Ospin en su guerra en la sombra. El cerebro de Ospin estaba limitado por su anfitrión y el tiempo se llevó incluso las mentes más brillantes de sus aliados a medida que la edad pasó factura, mientras que su poder de procesamiento solo aumentó con el tiempo. Según la información disponible actualmente, había una probabilidad muy alta de que Raven hubiera revelado accidentalmente que era una doncella. No sería la primera vez que una doncella se delataba debido a un error por descuido. La información sobre Raven sugirió que había estado borracha o bajo algún tipo de influencia mientras usaba magia en público. Entonces, Raven podría haber actuado sin saberlo con su racionalidad comprometida. Si por la baja probabilidad de que Ospin hubiera planeado que Raven revelara su identidad como doncella como cebo para Salem, entonces la reina Grimm iba a hacer varios planes de contingencia para asegurarse de que cualquier cosa que Ospin estuviera tramando fallara. Como parte de sus planes mentales formulados, Salem se reclinó en su trono y se preguntó por millonésima vez por qué tenía que seguir el ritmo de la farsa. Si realmente quisiera y utilizara todos los medios a su disposición, era muy probable que pudiera extinguir a la humanidad y a los faunos. Los estúpidos hermanos dioses, maldijo Salem. Los dioses hermanos habían prometido regresar a Remnant después de que las cuatro reliquias se reunieran. Habían afirmado que si la humanidad se había redimido, entonces la restaurarían y restaurarían su magia o la aniquilarían para siempre, junto con el planeta mismo, pero Salem sabía que no era así. Así como ella y Ospin habían jugado las vidas de muchos humanos y faunos como piezas de ajedrez, los propios hermanos dioses podrían tratarse a ella y a Ospin de manera similar. Aunque sean piezas de ajedrez de alto nivel como los reyes. La muerte que anhelaba y su búsqueda del descanso eterno pueden ser simplemente una obra divertida para que los dioses hermanos vean cómo Ospin hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar que ella uniera las cuatro reliquias. Demonios, Salem estaba dispuesta a apostar que sus súplicas para resucitar a Osma en el pasado distante, la negativa de los dioses hermanos a revivir a Osma y permitirle reunir a la primera generación de humanidad con capacidad mágica contra los dioses había sido entretenimiento. Su capacidad para acabar con toda la humanidad y dañar el planeta hasta el punto de que se le llamó remanente siendo evidente de sus poderes omnipotentes, y como todo lo que hacía la humanidad era inútil. Salem tenía una fuerte sospecha de que si usaba todas las fuerzas, los dioses hermanos podrían intervenir tal como lo habían hecho al resucitar a Osma para detenerla. Sacudiendo la cabeza y desterrando sus pensamientos actuales, Salem llamó a su especialista en informática. ¿Qué puedo hacer por usted señora? Preguntó el ex científico de Atlas caído en desgracia. ¿Descubriste más sobre Wilka? Sí, señora, respondió Vax mientras le entregaba un pergamino a Salem. Para resumir, la mayor parte de la información que circula actualmente en las noticias e internet no fue fabricada ni alterada. Los datos que se han modificado probablemente sean el resultado de Tosaka Industries y las partes asociadas con ellas. Salem frunció el seño ante la información que Vax le había proporcionado. Wilka no era especial en su mayor parte. Una ex cazadora que se había jubilado después de descubrir que sus poderes no eran suficientes o que no podía soportar el estrés del trabajo. Una historia que se puede encontrar en todo Remnant. Era la parte en la que estaba involucrada Industrias Tosaka lo que preocupaba a Salem. El surgimiento de Industrias Tosaka había llamado su atención más de una vez en el pasado dado que apoyaron y patrocinaron activamente muchas expediciones arqueológicas para buscar el pasado de Remnant. Tenía curiosidad por saber por qué una potencia económica en crecimiento dedicaría tantos recursos a investigar ruinas que tenían poco valor comercial o interés, excepto para los ricos que tenían una extraña fascinación por el pasado. Parecía que debería haber prestado más atención dada la reciente actividad de Industrias Tosaka. El hecho de que el fundador de la compañía, Rem Tosaka, hubiera demostrado la capacidad de usar magia y estuviera enseñándola activamente en Beacon Academy. Era un nuevo desarrollo alarmante que la preocupaba mucho, no por lo que habrían logrado hasta ahora, sino por lo que podrían hacer. En el futuro, Salem tenía la fuerte sensación de que si Tosaka Industrias se quedaba sola podría convertirse en un tercer jugador sentado en el tablero de ajedrez, que hasta ahora había luchado en las sombras entre ella y Ospin. Cuánta evidencia tenemos de que el crecimiento inusual de Wilka en su apariencia, Doppelganger, ¿cómo le va a Tosaka Industries? Preguntó mientras levantaba la vista de Super Gamino y miraba a Bats. Es muy probable que Wilka sea parte de la creciente red de inteligencia de Industrias Tosaka. Tuve que tomar medidas personalmente para investigar el asunto. A menos que fueras parte de los mayores hackers del mundo, entonces probablemente te habrías engañado por el nivel de encubrimiento que Tosaka las industrias habían empleado. Salem arqueó una ceja. Bats estaba entre los mejores hackers de Remnant. La única razón por la que no estaba entre los 10 primeros era, porque tenía talentos en otros campos como ingeniería informática, ingeniería mecánica, ingeniería anatómica, espionaje y guerra de guerrillas. Si Bats solo se hubiera especializado en piratería, Salem sabía sin lugar a dudas que el Dr. estaría entre los tres mejores piratas informáticos. Para que él pudiera elogiar a los piratas informáticos de Industrias Tosaka, es posible que tuvieran un grupo muy poderoso de piratas informáticos a su disposición. Este nuevo desarrollo hizo que Salem reevaluara el nivel de amenaza de Tosaka Industries. Si bien aún no estaba al nivel de Ospin, no creía que la compañía pudiera convertirse en una espina peligrosa para sus planes. ¿Hasta qué punto hemos penetrado en las filas de Industrias Tosaka? La inteligencia humana caería bajo la responsabilidad de Thiarian y Asel, pero por lo que escuché de ellos parece que tuvimos un éxito limitado en plantar a nuestra gente o reclutar informantes. Hemos contactado a los mandos intermedios de Industrias Tosaka, pero aún tenemos que extender nuestros zarcillos hacia la red de contrainteligencia de Tosaka Industries. es bastante famosa por erradicar a los espías corporativos. Sin duda, la magia tiene un papel importante en eso, añadió Salem. Vat se estremeció cuando surgió la magia. Era una habilidad tan fascinante y tentadora que casi había sucumbido a la investigación sobre magia. Lo único que lo detuvo fue la advertencia mortal de Salem y las notas de su predecesor recordando a sus sucesores que investigar la magia era una sentencia de muerte que prometía una muerte muy lenta y agonizante. Su cuerpo se enfrió cuando recordó el ejemplo más infame en el que uno de los confidentes de Salem había sido torturado lentamente durante siglos hasta que Salem dejó de atormentarlo porque se había aburrido de ello. ¿Eso me recuerda cómo está tu investigación sobre cómo Rintosaka es capaz de usar magia y sus motivos para difundirla? Preguntó Salem, sacando a Bats de sus pensamientos. ¡Arr! Soltó. Me temo que hasta ahora no hay pruebas sólidas, sino teorías infundadas. Rápidamente inclinó la cabeza. Pido disculpas señora por la falta de información. Estás perdonado después de todo lo que has hecho por mí, pero espero resultados. Y será mejor que sean pronto. Por supuesto que lo haré de inmediato. Gritó Bats mientras hacía planes para atender personalmente el asunto. Salem observó cómo Bats se alejaba y se volvió hacia el globo holográfico que representaba a Remnant mientras planeaba su próximo movimiento. Oh, no puedo creer que la gente ya no piense que no fuimos yo, tú o Raben los involucrados en lo que todos llaman el incidente de desnudez de Patch. Gritó Taiyan con voz arrastrada. Crow solo suspiró. La inversión de roles le resultó agotadora. Fue Taiyan el que estaba sombrío y escuchando sus quejas. Crow no esperaba ser el que no estuviera borracho. Mira Tai, solo agradece que Industrias Tosaka haya podido encubrir el incidente. Respondió Crow mientras intentaba extraer la jarra de cerveza en las manos de Taiyan. Ospin. No fue Ospin. Espetó un Taiyan borracho mientras le arrebataba la jarra de cerveza de las manos a Crow. No, no fue Ospin. Su gente se unió después, pero el encubrimiento inicial fue realizado por Industrias Tosaka por orden personal de Rin Tosaka. ¿Por qué una dama rica como ella se preocuparía por mi reputación, la tuya y la de Raben? Tienes que agradecer a Jan y Ruby. Parece que Rin está interesada en las chicas y actuó para protegernos por ellas. ¿Cómo está ayudando a mis hijas proteger nuestra reputación? Crow quimió de frustración. Su amigo y marido político era normalmente un hombre muy perspicaz y emocionalmente consciente. Sacudió la cabeza y afirmó que Taiyan estaba siendo influenciado por el alcohol que había bebido, y que había sido una cantidad ridícula dada la cantidad de botellas vacías cercanas. Un hombre normal se habría desmayado cuando hubiera consumido una décima parte de lo que Taiyan había tomado. Jan y Ruby se verían afectados negativamente si su padre y su madre, o su madrastra en el caso de Ruby, hubieran sido vistos corriendo desnudos en público. ¿Te imaginas cuánto se habría visto afectada la reputación de las chicas, según los rumores? Andan por ahí y el acoso que podrían sufrir si se les asocia con una familia pervertida. Oh, hermanos, refunfuñó Taiyan mientras su mente parecía aclararse. Eso es realmente malo si lo pones de esa manera. Así es, murmuró Crow y sintió la necesidad de beber él mismo. Será mejor que te mantengas escondido por un tiempo, fuera del ojo público hasta que los eventos del próximo ciclo de noticias distraigan al público y todos se olviden de ti. Definitivamente lo haré. De ninguna manera voy a arriesgarme a llamar la atención, aunque solo sea por el bien de Jan y Ruby. Taiyan tiró la jarra de cerveza medio vacía y se dirigió hacia un mueble de la cocina. ¿Qué estás buscando, Tai? Será mejor que no busques cosas más fuertes para beber. Es un milagro que estés consciente o no en el hospital por intoxicación por alcohol. Entiendo esto. Taiyan le arrojó algo a Crow. Crow atrapó el objeto y descubrió que era uno de los productos más nuevos de Tosaka Industries. Es un antídoto general diseñado como cura todo en uno para muchas formas de envenenamiento y otras reacciones químicas relacionadas con la sangre. Es una historia curiosa, tengo esto para ayudarte con tu consumo excesivo de alcohol. Es irónico que lo esté usando. El hombre que apenas bebe. Incluso después de haberlo visto muchas veces, Crow todavía estaba sorprendido por lo rápido que Taiyan comenzó a ponerse sombrío después de beber la poción antídoto. Tosaka Industries realmente estuvo a la altura de su reputación como producto y servicio asequible y de alta calidad. Finalmente he sacado el estrés de mi sistema. Taiyan tosió cuando los últimos efectos persistentes del alcohol desaparecieron de su mente. Entonces, ¿qué planea hacer Ospin después de que Raven revelara su condición de doncella durante su episodio de lujuria? Oh, Ospin no se acercará a Raven en el futuro previsible, respondió Crow mientras tomaba más alcohol que era para él esta vez. Digamos que tuve una pelea temporal con Oz después de cierta declaración que hizo sobre mi hermana. Abrió la tapa de un licor fuerte y comenzó a vaciar la botella en su boca. Arg, eso es algo bueno. De todos modos, Oz acusó a Raven de ser una puta y le di un puñetazo antes de irme enojado. La boca de Taiyan se abrió y sus ojos se abrieron con incredulidad. Ospin dijo que, estás loco. Pensé lo mismo después de que mi ira disminuyó. Crow tomó otro gran trago de alcohol. Sin embargo, dudo que Oz se sienta demasiado ofendido por mis acciones. Dios mío. Es un inmortal que no puede morir y se reencarna cada vez con una nueva identidad. Probablemente haya visto y oído todo lo que puede suceder y más de una vez. Ospin es que no puede morir. Tienes muchas explicaciones que Darkrow. Pensé que nunca me guardaría secretos. Tenía algunas buenas razones, pero al diablo con eso. No después de que acusó a Raven de ser una puta. La botella en la mano de Crow se vació rápidamente y la tiró mientras buscaba otra botella. Aquí están los secretos que te había ocultado y ahora creo que mereces saberlos. Oh, Raven suspiró mientras observaba a su marido y a su hermano bebiendo y hablando. Le calentó el corazón saber que estaban más cerca que nunca. Sintió que crecían las punzadas de celos al pensar en lo distanciada que se había vuelto de su marido, su hermano y su hija. No me culpes por ser desalmada, refunfuñó Raven mientras miraba hacia su pecho, donde muy cerca de su corazón, debajo de su caja torácica había un objeto implantado que había sido colocado quirúrgicamente allí como parte de la transferencia de poder, convirtiéndola en Labranoyen. Líder de la tribu. Es esta maldita cosa la que me ha impedido llevar a cabo mis deberes como esposa y madre. Aunque dudo que alguien crea eso como magia, sus ojos se abrieron cuando recordó algo. El pergamino de Jan. Rápidamente tomó su pergamino y accedió a la aplicación que tenía para espiar a Jan. La magia imbuida en su pecho podría impedirle a ayudar a su esposo, hermano e hija, ya que la obligaba a priorizar el bienestar de la tribu Branwen, pero no podía evitar que se preocupara por su familia. Con el poder de la tribu Branwen, que ya no poseía, había dispuesto que se insertara un programa de espionaje en el teléfono de Jan para que, si Raven quisiera, pudiera ver qué estaba haciendo su hija. A través del pergamino de Jan, Raven pudo acceder a información que se había limitado únicamente a los profesores y estudiantes de la Academia Beacon que querían aprender magia de Rin Tozaka. Buscó en los apuntes de clase y los libros de texto de Jan hasta que finalmente encontró información sobre el objeto mágico implantado en el torso de Raven como parte de su toma del mando de la tribu Branwen. Así que el nombre del objeto mágico en mi cofre se llama Cresta Mágica. Incluso su descripción es acertada. Raven murmuró aliviada después de años de resultados infructuosos porque finalmente había encontrado la respuesta. La Cresta Mágica ahora identificada que había sido implantada en su pecho era lo que más odiaba, incluso más que Ospin cuando reveló que Salem era inmortal y comandaba los Gein. El estúpido Magit Cresta había impedido que Raven corriera hacia su familia cuando quería y la obligó a anteponer el bienestar de su antigua tribu a su familia. No puedo creer que fueran las acciones tontas y hambrientas de poder dentro de la tribulas que me liberaron de los Geass. Ella se rió de la ironía. Ahora no me queda nada por cuidar de Tai y Jan. Raven sonrió feliz y estaba a punto de aprender más sobre Magit Crest cuando escuchó algo que la enojó mucho. Mi investigación sobre Magit Crest lamentablemente tendrá que esperar. Primero tengo que tratar con Tai y Crow. Apagó su pergamino y gimió. Oye, escuché eso Tai, Crow. Ella gritó mientras derribaba de una patada la puerta desde la que Raven había estado escuchando a escondidas. ¿Cómo puedo describirle nuestro sexo a mi hermano, Tai? Cuervo. Crow y Tai gritaron alarmados mientras se levantaban. Crow, si te atreves a escuchar a Tai hablar sobre tener sexo conmigo o preguntar sobre eso más tarde cuando no esté presente, les contaré a Jan y Ruby como casi terminas siendo su padre en varias ocasiones. Los dos hombres palidecieron. Los eventos a los que se refería Raven se clasificaron entre los momentos más vergonzosos y lamentables de sus vidas. En nuestra celebración de graduación de a Kong como un X-Men con licencia, Tu y Tai se emborracharon tanto que formaron doble equipo y se follaron a un Summer ebrio. Ese fue el primer caso. Raven continuó furiosamente mientras miraba a Crow. Hubo varios otros casos después de que di a luz a Jan varias veces y antes barra después de que Summer concibiera a Ruby, en los que casi la dejaste embarazada. El evento más absurdo fue cuando todo nuestro equipo se emborrachó tanto que tuvimos una ceremonia de matrimonio para usted y Summers. El papeleo legalmente vinculante que los habría convertido en marido y mujer no se había hecho oficial debido a un error tonto, impidió por poco que Summer se convirtiera en la señora Branoyen. Crow y Tai querían cavar un hoyo y esconderse en él cuando Raven comenzó a mencionar los momentos más oscuros del equipo STQR. Sin embargo, en su vergüenza, también estaban felices porque el apasionado cuervo había regresado. Escucharon las reprimendas de Raven mientras intentaban ocultar sus sonrisas porque el compañero de equipo una vez perdido había regresado al Reddil. Oh, Ospin traeó alegremente. Estaba tan feliz que Ospin sintió que había un buen futuro ante ellos. Parecía que la esperanza incipiente que había sentido cuando Rin Tozaka y su esposo habían venido a Viacom para enseñar finalmente estaba floreciendo de una manera que nunca hubiera esperado. Por primera vez en siglos, sintió geminamente que la carga del mundo ya no recaía sobre sus hombros, ya que Industrias Tozaka, bajo la guía de Rin Tozaka, podía lograr muchas cosas que nunca había podido hacer cuando asuntos más urgentes lo habían llamado. Atención. Sus manos se apretaron mientras flexionaba sus músculos. Sintió que si lo desataba, fácilmente podría destruir una de las paredes tan fácilmente como respirar. Ospin se había perdido este sentimiento. El poder físico y mágico que había comandado en Osma. Si iba a dirigirse a la Tierra de las Tinieblas, Ospin estaba seguro de que podría adentrarse mucho en el territorio de Salem antes de ser repelido a costa de varios ejércitos de Grimm. Los diversos métodos para aumentar sus habilidades físicas y mágicas que Rin estaba enseñando en sus clases eran muy efectivos si se tomaban en cuenta sus resultados. Era una pena que muchos de los métodos de fortalecimiento de Rin requirieran que los participantes tuvieran un conocimiento decente de la magia y que tuvieran algún nivel de poderes mágicos preexistentes para tener un efecto real. Si otros cazadores y cazadoras intentaran los mismos métodos que él, solo lograrían una fracción de lo que él era capaz de hacer actualmente. Aún así, cualquier progreso en el fortalecimiento de los guardianes de Renant fue bueno. Cada paso contaba, y si la reciente investigación de Rin da como resultado métodos de mejora física y mágica, entonces el futuro parecía muy brillante para la humanidad y los faunos. La dormida Glinda a su lado en la cama comenzó a moverse. Ospin, me has estado reprimiendo, dijo Glinda mientras dibujaba círculos en su pecho con su dedo índice. Nunca pensé que fueras tan dueño del dormitorio. El director se rió. Durante su vida inmortal, reencarnó constantemente y experimentó la vida de todas las clases sociales y profesiones. De hecho, esto incluyó trabajar como acompañante masculino varias veces. Si había alguien que mereciera el título de maestro del dormitorio, ese sería él. Incluso se había reencarnado como mujer muchas veces, por lo que sabía personalmente qué parte del cuerpo de la mujer tocar y las mejores formas de crear placer. Estoy feliz de que hayas disfrutado. Se rió entre dientes mientras besaba la frente de Glinda. ¿Qué te mantuvo reprimido todo este tiempo? Incluso cuando se supone que debo estar descansando, no puedo dejar de pensar en qué hacer para garantizar la supervivencia de la humanidad. Incluso cuando nos divertimos. Ospin suspiró. Anoche fue diferente. Ya no me sentí agobiado por el futuro de la humanidad. El peso del mundo se ha vuelto más ligero con cada día que pasa desde que Rintosaga y Shirobeni ya comenzaron a enseñar en Beacon. Y anoche por primera vez. No me preocupé y me concentré completamente en ti. Glinda se sonrojó y empujó juguetonamente a Ospin. Lamento no haber podido ayudarte lo suficiente como para sentir que el mundo descansa únicamente sobre tus hombros. Si tan solo fuera más capaz. Está bien. Le dio un beso a Glinda en los labios. Aprecio toda la ayuda que me has brindado hasta ahora. Aún así, hiciste una gran diferencia. Si tuviera un confidente menos capaz, muchas personas estarían sufriendo muertas a causa de los Grimm. Más personas están más felices y vivas gracias a tus esfuerzos. Ella asintió felizmente. Entonces, ¿finalmente vas a hablar sobre lo que pasó antes de que vinieras a mi habitación? Parecías muy enojado y te negaste a hablar de eso sin importar cuánto te había preguntado. Crow me dio un puñetazo en la cara. Ospin respondió. La subdirectora jadeó. ¿Cómo pudo hacer tal cosa? Crow merece morir. Ospin rodeó la cintura de Glinda con sus brazos y la empujó hacia la cama a pesar de que Glinda intentó levantarse y asesinar a Crow. SSSH SSSH, cálmate. La furiosa Glinda continuamente intentaba levantarse, pero comenzó a perder fuerza después de las súplicas de Ospin. Bien, dime por qué no debería asesinar, quiero decir, darle una paliza a Crow. Crow me golpeó porque pude haber elegido las palabras equivocadas en el momento equivocado. Ospin respondió y comenzó a describir la situación que llevó a Crow a darle un puñetazo en la cara. Oh, Ospin, no es de extrañar que Crow se enojara tanto. Si yo hubiera estado en su lugar, habría hecho lo mismo. Glinda refunfuñó mientras negaba con la cabeza. ¿Crees que Crow dejará de trabajar con nosotros? O peor aún, ¿se volverá traidor? Mis instintos me dicen que es poco probable que suceda. Ospin suspiró y luego su expresión se volvió seria. He hecho varios planes de contingencia para asegurar que Crow sea capturado y eliminado si no hay otras opciones. De repente, Ospin y Glinda sintieron una presencia. Rápidamente alcanzaron sus armas y sus armas estaban firmemente en sus manos cuando se rompió una ventana. Ospin, te voy a castrar. Gritó una voz familiar que Ospin había pensado que su dueño estaba muerto. ¿Cómo pudiste olvidarte de enviar a alguien para abrir la puerta que conduce al fuerte de los guerreros de ojos plateados? Estuve atrapado allí durante más de una década. ¿Y cómo pudiste permitir que se enseñara sexo en Veacom? Has corrompido a mi bebé. Chica. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que leen? ¿Es bueno, malo o mediocre? ¿Alguna recomendación para mejorar? Por favor hágamelo saber. Gracias por leer.